La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. Oh, adivinan qué está pensando Elmo el día de hoy. Esperen. Elmo lo sabe. ¡Eh! ¡Disfraces! ¡Oh! ¡Qué bonito disfraz, Abby! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Adiós! Elmo ama jugar a disfrazarse y quiere saber más. Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! ¡Sí! ¿Alguien dijo disfrazarse? ¡Me encanta jugar a disfrazarme! ¡Wow! ¡Mira mi disfraz, Elmo! Traigo mi sombrero de vaquera y mi chaleco. ¡Oh, Smarty! ¡Oh! Elmo quiere aprender más sobre los disfraces. ¿Sí, Smarty? Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¡Wow! ¡Cuántas cosas hay para disfrazarte! Puedes disfrazarte como doctor o puedes disfrazarte como pirata o de bombero. Ellos ayudan a la gente. Puedes disfrazarte de árbitro o puedes inventar un disfraz divertido. Y si no encuentras lo que necesitas para disfrazarte, puedes crear uno a tu gusto. ¡Smarty! ¡Disfrazarse es muy divertido! ¡Sí lo es! ¡Y creo que llegó la hora de salir del pueblo! ¡Son palabras vaqueras! ¡Nos vemos luego, Elmo! ¡Gracias, Smarty! ¡Nos vemos! ¡Vaya! ¡Hay tantas cosas de qué disfrazarse! ¡Eso le da a Elmo una gran idea! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Vamos, vamos! Elmo se pregunta si podemos ayudar a su amiga a vestirse de astronauta. ¿Están listos? ¡Juguemos! ¿Podemos usar estas botas espaciales? ¡Sí! Puede usarlas para caminar en la luna. ¿Y el sombrero? ¡No! ¡Es un sombrero de pirata! ¡Es cierto! Los astronautas no usan sombreros de pirata. Y este traje espacial, los astronautas lo usan, ¿cierto? ¡Sí! ¿Y qué más se necesita para ser un astronauta? ¿Esta bufanda o este casco? ¡El casco! ¡Así es! ¡El casco espacial! ¡Ahora está disfrazada de astronauta! Pero, esperen, un momento. ¿Qué tal que nuestra amiga no quiere ser un astronauta normal? ¿Qué tal que quiere parecer un astronauta pirata? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mucha gente le gusta disfrazarse! ¡Oh! Y eso hace que Elmo piense en muchas cosas más. ¿Al señor Noodle le gustará disfrazarse? ¡Oh! Vamos a preguntarle. ¡Hey! ¡Señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Oh! Señor Noodle, ¿le gusta disfrazarse? ¿Le gusta? ¿Podría decirnos de qué le gusta disfrazarse? ¡Sí! ¡Díganos! ¡Oh! ¡El señor Noodle le gusta disfrazarse de jugador de béisbol! ¡Oh! ¿Podría enseñarnos, señor Noodle, cómo se disfraza de jugador de béisbol? ¡Sí! ¡Eseñanos, señor Noodle! ¡Je, je, je! ¡No! ¡Ese es un tutú, señor Noodle! ¡Un tutú lo usa una bailarina! ¡Un jugador de béisbol usa un uniforme! ¡Sí! ¡Muy bien, lo logró! ¡Je, je, je! ¡Bien, señor Noodle! ¡Está disfrazado de jugador de béisbol! ¡Bien hecho! ¡Adiós, señor Noodle! ¡Vaya! ¡Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz, baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡El me los quiere! Baile, baile feliz, baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Feliz!